¿Qué queréis? ¿Qué buscáis? ¿Acaso quieres saber más? Saberte traer a problemas, es una pesada carga. No la quieras. Pero si estás dispuesto a ello escucha, solo escucha. Silencio a los dioses, a todos se lo pido, a los grandes, a los humildes hijos de la casa del guardián. ¿Quieres o amigo del salón, que yo bien cuente mis primeros recuerdos de antiguos dichos? De valiente vi, del dios malherido, del hijo de Odín, el oculto predicho destino. Descollaba en el llano, y crecida se erguía la rama de muérdago, fina y muy bella. Salió de esta planta de frágil aspecto el maléfico dardo que el dios ciego, arrojó a su hermano valiente, el príncipe. Al instante nació, el dios de la paz, la luz y el perdón, con un día de diferencia, el hijo de Odín. Ni sus manos lavó, ni peinó su cabeza, hasta echar en la pira al que el príncipe valiente mató, pero su madre, esposa de Odín, reina de los dioses de la guerra y diosa del cielo, en su palacio junto a la gran cascada, llorando estuvo el dolor del Valhalla, el salón de los caídos. ¿Quieres saber más? Del otro hijo de Odín, el dios de la luz eterna, de los rayos de luz, los llamados flechas, el arquero, los dioses de la guerra sacaron las cuerdas, las recias y fuertes ligaduras trenzadas con sus tripas. Cautivo vio bajo la bandera del odio, a un pillo ruin con la hechura de aquello, origen de todo fraude llamado Louki, allá está su esposa poco contenta viendo a su esposo. ¿Quieres saber más? Con dagas y espadas, las aguas de danza desde el oriente bajan por pútridos valles. Al norte se alzaba, en campos oscuros, la dorada mansión de los hijos de la ceniza, otra morada se alzaba en nunca el frío, donde bebe cerveza el gigante de la cerveza padre de los enanos. Vio ella una sala lejos del sol, en playa de los cadáveres está. Con la puerta al norte, veneno le entra a través del húmero, lomos de serpientes la sala ensamblan. Por tan mala corriente, vio que cruzaban la gente perjura y proscrita, por muertes, y aquel que seduce mujeres casadas, el que golpea lleno de odio. Allí se sorbía a los muertos, el lobo los destroza. ¿Quieres saber más? Al este la anciana, en el bosque de hierro, pariendo estaba hermanos del monstruoso lobo. Tiempo largo. Uno entre todos los hijos del lobo, un día será quien en forma de monstruo, a la luna devore. Uno entre todos los hijos del lobo, un día será quien en forma de monstruo, gran, porque el hombre no hace mucho tiempo, pero siempre hasta la noche. Uno entre todos los hijos del bocán, que les exigías posteriormente no cumplen en en contra affectación y google o trozo de la familia Favorita. podcasts de las caharlas af指 agresiones. Realmente todas las mayores que reece información, viven en los sitios del districts menor queませ็ unaoda, la canal presidenta dos cuentos 다시 Gracias por ver el video.